Bueno, estamos de regreso en Vive Mujer y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todas ustedes, señoras, que tienen algún negocio en casa o que simplemente pues trabajan también, ¿no? En algún negocio. Y antes que comencemos, pues vamos a darle la bienvenida y los buenos días a la maestra Verónica Castillo. Hola, buenos días. Y al criminólogo Emanuel. Buenos días. Buenos días. Bueno, y primero nosotros ya tengamos un negocio o seamos algún trabajador de alguna tienda o de algún local, nosotros cómo vamos a poder identificar, bueno, primero mejor, qué es y en qué consiste el robo de negocio. Bueno, el robo de negocio es una modalidad de robo que se comete precisamente a un centro comercial, a un establecimiento o una negociación. Lo importante de esto es aprender a cuidarnos, como hemos dicho, hemos venido repitiendo y queremos platicar algunos tips para prevenir estos robos. De entrada, desde inicio, quisiéramos platicar el que si nosotros tenemos un negocio y vamos a contratar a alguna persona, seleccionar personal. Bueno, pues habitualmente pedimos las cartas de recomendación y bueno, por favor, si pedimos las cartas de recomendación, hay que hablar por teléfono con las personas para corroborar estos datos, para corroborar si efectivamente conocen a la persona, el tiempo de antigüedad que tienen de conocerla y cuál es el motivo por la que la conocen o por qué la recomiendan, ¿no? Porque en algunas ocasiones vamos a contratar personal de entrada, este, aún sea un negocio pequeño, a veces necesitamos quien nos apoya en el negocio y contratamos a alguna persona a lo mejor sin conocerla y no sabemos en la situación que pueda estar o qué tipo de persona es. Entonces, si le pedimos la recomendación, que habitualmente es importante pedir recomendaciones, bueno, pues hay que checar efectivamente esas recomendaciones, hay que llamar por teléfono para ver si conocen a la persona o por qué la conocen, ¿no? De repente a lo mejor nos ha tocado, me ha tocado que alguna persona me diga, oiga, no me puede extender una carta de recomendación sin que la conozcas mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco, pues no agradable el decirle a la persona, sabes que discúlpame, pero pues no tengo tanto tiempo de conocerte ni sé específicamente cómo eres, entonces, pues bueno, no puedo recomendar algo que no, que no sé, ¿no? A veces por hacerle el favor a alguien decimos, ok, te recomiendo, ¿no? Pero ¿a quién estamos recomendando? Entonces, sí es importante primero, si vamos a contratar personal, pues bueno, checar eso, ¿no? Checar un poquito de la historial, este, si es, si podemos checar antecedentes no penales, pues bueno, también pedirlo, ¿no? Sabemos también que es costoso, ¿no? Porque se tiene que solicitar una carta, ¿no? Antecedentes y también, pues esto es un gasto para la persona. A lo mejor no vamos a pretender que gaste esto, pero vamos a buscar corroborar un poco sus antecedentes, ¿no? Eso es, digo, lo primero para estar un poco seguros. Ya en cuestión de la ubicación de nuestro local, de cómo se encuentra nuestro local y qué medidas vamos a tomar, pues bueno, de entrada es importante que chequemos muy bien los, así como en una casa habitación, los candados que tenemos en nuestro negocio, las cerraduras, porque muchas de las ocasiones compramos un candado, unas, unas, o ponemos una cerradura que es muy económica y que así es de fácil abrirlo, ¿no? Entonces, de entrada, pues bueno, también eso es importante, el verificar que nuestros candados estén en buenas condiciones y que hay que entender que esto es una inversión, tenemos que invertirle, pues sí nos va a costar un poco, pero pensar que esto puede evitar que robe nuestro negocio cuando esté cerrado, ¿no? Ahora, también el robo puede darse cuando está abierto el negocio y puede llegar alguna persona a cometer algún atraco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a dar algunos tips, como es el caso de, es conveniente, muchas personas preguntarán, ¿es conveniente o no el tener que se tenga la caja cerca de un lugar visible? Bueno, pues es recomendable, es conveniente que la caja no esté en un lugar oculto. No esté. No esté. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones es, esto es propicio para que llegue una persona, se acerque a donde está la caja y amague a la persona y le, y sustraiga el dinero. Entonces, aquí lo importante es tener unos, un mecanismo para, de control del dinero. Si tenemos, si es un negocio que tiene un flujo económico alto, bueno, tenemos que buscar la estrategia para estar guardando de manera continua el dinero. Ya sea que se tenga una caja fuerte o que si se puede hacer esta labor de que alguien nos recoja el dinero, ¿no? Este, por ciertos lapsos, a lo mejor dos, tres veces al día, o si tenemos caja de seguridad, guardarlo en la caja de seguridad. Es importante tener, a veces decimos los que tenemos negocio, vamos a guardar un poco de, de dinero, dejar un poco de dinero en caja por los cambios, ¿no? Que luego no hay que, no hay para dar cambio. Bueno, este, no hay que manejar una cantidad fuerte, ¿no? Si yo sé que mi negocio no tiene tanto movimiento, a lo mejor es necesario que pueda yo tener 200 pesos en caja. No más. No más, o a lo mejor, no sé, dependiendo de las cantidades que yo maneje, a lo mejor una cantidad hasta de 500 pesos. Yo tengo que ver cuántos empleados tengo. Si soy única, una sola persona en el negocio, pues sí tengo que proyectar el que no puedo salir a cambiar. Pero, ¿qué pasa si somos dos empleados? Entonces, no necesito tanto dinero, uno puede quedarse mientras la otra persona sale a buscar en su caso cambio, ¿no? Lo ideal es no tener tanto efectivo en, en este, en la caja y que la caja sí está en un lugar visible. ¿Por qué? Porque si sucede algún hecho, se van a ir directamente a caja la persona que pretenda robar. Entonces, va a ser visible, puede ser que alguien vaya pasando y se percate de este hecho. Si la caja la tenemos ubicada cerca de donde todos la vean. Si la tenemos, a lo mejor en un rincón, en la parte de hasta atrás del negocio, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? No nada más, y esto sucede en los negocios de 24 horas. Hemos visto el modus operandi como los, los han asaltado y muchas de las veces los meten a las, los introducen a las bodeguitas que se tienen o incluso, este, pues buscan atrás de los estantes donde le piden a la persona que saque la caja, de caja, saque cosas de la caja. De hecho, a una persona que no tiene mucho que, que este, llevaron a cabo un atraco en un negocio de 24 horas, le pidieron que se empezara a desvestir. ¿Para qué? Pues para que esta persona, bueno, y le piden que se quite parte de la ropa para que esta persona, no tenían, la finalidad no era cometer un hecho delictivo con aspectos sexuales, sino la finalidad era que tardara mucho tiempo en, o sea, no podía salir corriendo a pedir auxilio, ¿no? Entonces, se, para, le pidieron que se desvistiera, ¿no? Este, él, la llevaron a la parte de la bodega mientras estas personas. Sí, pues buscaban a él, ¿no? Cerraron el negocio, ¿no? Se, dijeron que no atendían, se pusieron la bata de la persona y, este, cuando alguien tocó y les decía que quería servicio, dijeron que por ese momento no tenían servicio, mientras la persona estaba desvestida en la parte de atrás, ellos realizan el atraco, se dan a la fuga y cuando la persona, pues, se termina de vestir y aparte del estado en el shock en el que se encontraba, en lo que se viste y ya sale a pedir auxilio, pues, los sujetos ya habían, se habían ido, ¿no? Sí, lo que quieren ocasionar es que retrasar, ¿no? El tiempo de denuncia. Sí, y hablemos de la respuesta también que se tiene, entonces, pues, ya hablamos que por lo menos ya ganaron 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, obviamente tenemos este mecanismo para no tener tanto dinero concentrado en el negocio y tenemos este y la caja es visible, ¿no? Si, por ejemplo, hablemos de la mayoría de los negocios que no son tan grandes, los que tenemos un negocio y que a lo mejor nuestro negocio está en una sola habitación, que no es muy grande, si yo tengo la caja que esté más o menos visible, alguien puede pasar por la calle y se puede percatar que me están cometiendo algún hecho delictivo, ¿no? Y puede dar aviso. Si yo estoy en un lugar que está alejado o incluso yo hago la protección para que no se vea la caja, ¿no? Pues puede ser de más riesgo, ¿no? Entonces, sí es importante el que la caja esté ubicada donde se la puedan ver, ¿no? Pero también no tener demasiado dinero. ¿Qué pasa? Porque, bueno, el delincuente ya estudió, ¿no? Ya analizó y ya sabe que si tenemos o no tenemos dinero, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor, pues, incluso a lo mejor, si ven cuando abrimos nuestra caja y en nuestra caja, pues no hay más que 100, 200 pesos, pues realmente no va a ser tan atractivo, ¿no? A lo mejor vamos a hablar más de estos robos de oportunidad, ¿no? Que a veces roban, precisamente si ven la oportunidad de cometer el robo, lo hacen, ¿no? Pero si una persona que ya estudió y que ya analizó el escenario donde va a cometer el hecho, pues difícilmente lo va a hacer porque sabe que aquí no hay dinero, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas veces te comento que nos preguntan, ¿y qué sí que se ve la caja, que no se vea, ¿no? Muchas veces tratamos de esconder, ¿no? Pero también manejar esta situación en el que, pues bueno, no tenemos que tener grandes cantidades y eso también hacerlo evidente, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dicen, oiga, este, y también creo que es importante y esto lo vamos a platicar en algún otro momento, pero creo que es importante comentarlo, que hubo también hace algunos meses una ola de billetes falsos que estuvieron circulando. ¿Y qué pasa también, por favor, a los negocios? Tengan mucho cuidado porque la persona que se presentaba era un matrimonio, aparentemente un matrimonio, la persona del sexo femenino era la que hacía compras, hacía compras por no mayor a una cantidad de 40, 50 pesos y él pagaba con un billete de 500. Entonces, bueno, pues la pérdida para uno era este, demasiada porque además de que se llevaban producto, pues daban el cambio, ¿no? Que estabas dando alrededor de 550 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es importante también que empecemos a tener ciertas medidas también preventivas porque, bueno, estamos hablando de que, de cuidarnos en función de un robo, ¿no? Pero también, pues esta es una modalidad también de perder dinero, de que, ¿no? Este, y estamos viendo, analizando el cómo estaban operando las personas que en este caso eran, este, se ostentaban o se manejaban como si fuera un matrimonio y, bueno, creo que también de las medidas que vamos a implementar para, en este caso, para cuidar nuestro negocio, pues sí es muy importante que, pues estemos también pendientes de las personas que entran en nuestro negocio, el ver qué tipo de negocio tenemos y también ser muy observadores que de repente hay cosas que no cuadran con los, con el cliente, el perfil del cliente, ¿no? Puede ser que cualquier persona llegue y se asome a ver tu negocio, pero a mí en lo particular me pasó, llegaba, era frecuente que llegaba una persona, mi negocio es una tienda de regalos de niños y llegaba una persona adulta, un señor, generalmente en estado de ebriedad y preguntaba por cigarros. Es muy raro, ¿no? Es muy raro, entonces dices, ¿qué pasa? Te voy a buscar un cigarro en una tienda de regalos. En una tienda de regalos, ¿no? A lo mejor te entraba la primera vez y dices, bueno, se equivocó, se confundió, no sabe, ¿no? Pero también tenemos que observar eso. Cuando era la segunda o tercera vez que se acercó, llegó una persona y me dijo, tenga cuidado porque esta persona es un delincuente, se dedica a robar, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que quería era llegar al negocio para, pues, hacerse pasar como un cliente y ver que estaba, hay muchas cosas que pueden ser sustraídas de los negocios, ¿no? Porque a lo mejor, porque no tenemos vitrinas, ¿no? Cuando tenemos vitrinas, bueno, pues hay que tener vitrinas y demás tenerlas aseguradas, ¿no? Con algunas chapas, con algunas llaves. Y, pero si no la tenemos, tenemos la mercancía al contacto con el cliente, pues, bueno, también hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque a lo mejor por el negocio que tenemos, que no es muy grande, no podemos tener un estante donde le digamos, hay que coloque su bolsa ahí. A lo mejor las personas entran con bolsa y, bueno, este, pues es fácil que se puedan robar. Y introducir todo en la bolsa. Y sustraer, este, sí, que a lo mejor no sea un robo con arma de fuego o con una arma punzocortante, pero también hablemos de algo que nos pega mucho a los comerciantes, es el robo hormiga, ¿no? El robo, esos pequeños robos que se van llevando a cabo y que cuando te das cuenta, pues, a lo mejor ya te falta mucha mercancía porque fueron sustrayendo poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? ¿De qué otra manera también en este tipo de negocio que estamos hablando más pequeño, cómo, aparte de ver que obviamente no es el cliente que va a visitar mi tienda o mi negocio, ¿de qué otra manera nosotros podemos identificar que, pues, puede ocasionar algún robo o está interesado, no sé, ya sea en el artículo o en monetario? Pues, puede ser con, lo podemos identificar a través de, como lo mencionábamos, el tipo de cliente que frecuenta el negocio y en algún momento ya hemos mencionado algunas características de los delincuentes, que es la forma en que va vestido. Difícilmente, pues, a veces nosotros con el fin de vender, de que nuestro negocio, pues, entre en ingresos, a veces no nos percatamos de esto y empezamos a ofrecerle nuestros productos, pero a veces, como lo dice la maestra, cuando ya estamos bien adentrados en nuestro negocio, pues, ya sabemos qué tipo de gente va. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una tienda de ropa, pues, sabemos, ropa para niños. Entonces, pues, no va a ir gente a buscar ropa para personas mayores. Entonces, todas esas situaciones tienen que ir, este, encuadrando una con otra, para que en el momento que nosotros veamos algo sospechoso, y tenemos, hemos estado mencionando a qué número nos podemos dirigir, que es al 066. Entonces, cualquier situación que nosotros veamos que es, este, diferente, que es sospechosa, pues, hay que acudir a este número. Al igual que también, pues, si es necesario, nosotros vemos que un sistema de seguridad, como son cámaras, es importante también. A lo mejor en algún momento alguien entra y, pues, no lo conocemos, pero a través de las cámaras, pues, se puede determinar y identificar a la persona. Cuando nosotros dejamos la denuncia, en la base de datos de quien lleva el registro de toda esta información, pues, puede hacer una correspondencia y ver si ya hay registros de esta persona. En ese sentido, pues, ya podemos empezar a colaborar también con las autoridades para que esta persona, pues, sea detenida. Así es, como decías, ¿qué tan aconsejable es poner cámara de seguridad en algún negocio? Pues, mucho. Es muy recomendable. Es recomendable. O sea, y más si es un negocio que es rentable, o sea, si es una inversión que nosotros estamos haciendo. O sea, lo que nosotros le invertamos es lo que nos va a dejar. Decía la mesa en cuestión de candados. Si nosotros invertimos en buenos candados, pues, nos van a brindar una buena seguridad. ¿Qué pasa si compramos de esos de a 30, a 40 pesos? Con una cegueta se rompe. O a veces hay unos que hasta con un simple jalón se abren. Entonces, es necesario. Si invertimos en un buen candado, tenemos que... Podrá pasar otra cosa, pero un candado no se va a abrir. De eso podemos estar seguros. Y luego, si tenemos la posibilidad de poner cámaras de seguridad, pues, es muy recomendable. Porque a través de ello, y que sea funcional, que esté funcionando. Porque muchos negocios, a veces, nomás las ponen como, pues, para que las personas piensen que hay cámaras. Pero, ¿qué pasa cuando realmente sucede un hecho? Y decimos, a ver, veo que tienes cámaras, préstame tu cinta de grabación. Y dicen, a veces, los dos, es que nada más están, pues, de ahí para, como para que intimidar. Y, pues, es que así no funciona. Si vamos a poner algo, pues, que realmente sirva. Que en algún momento, cuando alguien nos pida la información, lo podemos brindar para que las autoridades puedan analizar el perfil de la persona. Gracias. Y para finalizar, después de la denuncia, ¿qué datos son los que nosotros vamos a necesitar para que, obviamente, prosiga esta investigación? Bueno, creo que es muy importante el que pongamos en claro una cosa. Que para que se inicie un procedimiento, bueno, tenemos que formular la denuncia correspondiente. Entonces, bueno, primero, después del hecho, después de que, si lamentablemente nos sucede un caso de estos de que roben en nuestro negocio, pues, bueno, de entrada, hay que tratar de estar lo más tranquilos posibles. Si podemos observar a las personas que cometieron el hecho sin hacer una fijación directa en el momento, porque podemos también causar que esta persona se ponga más violenta o agresiva. Pero tratar de recordar algunas particularidades de la persona. Si vimos alguna seña particular, si podemos dar una descripción física, bueno, pues, hay que llamar al 066, va a llegar la policía y vamos a empezar a platicarle cómo sucedieron los hechos. Lo importante también es trasladarnos al Ministerio Público y formular la denuncia correspondiente. Quiero poner en claro algo que muchas personas nos dicen, ¿no? ¿Sabe qué es? Que llamo por teléfono, pasan, llega la policía y, pues, bueno, al sujeto se deja en libertad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se deja en libertad al sujeto? Porque nosotros también somos copartícipes del hecho, ¿no? Es importante, muy importante desde el punto de vista jurídico, que nosotros presentemos la denuncia correspondiente. Y además, nosotros, en el caso del robo, tenemos que acreditar algo que se llama acreditar propiedad. Si nosotros no acreditamos la propiedad de los objetos que se robaron o se intentaron robar, pues, bueno, también es difícil que pueda proseguir su investigación en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, la función de él es realizar una investigación o una indagatoria. Entonces, las personas muchas veces, y esto es muy común cuando platicamos con el robo de autopartes, que les dice a las personas denuncia y te dicen, bueno, finalmente ya me devolvió el objeto, lo agarraron en el momento, ya me devolvió el objeto y pues ya. No, si no se denuncia, la persona va a estar, va a seguir cometiendo el hecho y, pues, va a haber la impunidad, ¿no? Entonces, necesitamos ser partícipes de esto. Hace algún, más o menos mes y medio, en Avenida Independencia, se suscitó un hecho. Y, bueno, este, afortunadamente se logró la detención de algunas personas, se puso en una disposición de las autoridades. Como dueño de negocio tenemos que acudir y tenemos que presentar la denuncia correspondiente y hacer lo que nos pide el Ministerio Público. El Ministerio Público nos va a pedir, en este caso, acreditar la propiedad de la mercancía. ¿Cómo acreditas que es tuyo? ¿No? Porque a lo mejor la persona puede decir, bueno, es que esto yo lo traía, por decir algo. Pero ¿cómo comprueba que efectivamente sí era mío, no? Así es, acreditar la propiedad nosotros como dueños y darle el seguimiento, ¿sale? Si nosotros no le damos el seguimiento, es decir, si no acudimos con el Ministerio Público, pero no acreditamos propiedad, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Esto es una función que se encuentra establecida en ley. En el término de 48 horas tiene que determinar el ejercicio de no acción persecutoria, es decir, dejar en libertad al sujeto. Aunque lo haya cometido el hecho en flagrancia, lo hayan detenido en flagrancia, sí, que en comisión delictiva, sí. Sí, así es. O sea, decimos es que, pues lo están dejando sin castigo. O sí, pero ¿quién es responsable de que no lo castiguen? Nosotros, porque nosotros no hicimos lo que debíamos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No nada más formular la denuncia correspondiente, sino además integrar la averiguación previa, que en este caso es acreditar propiedad y en el caso de que no los pidan, a lo mejor presentar nuestros dos testigos. Ok, bueno, pues esto es para que nosotros comprendamos esta situación, ¿no? Muchas veces nada menos que es que por qué no lo detuvieron, es que por qué no le dieron su castigo y demás. Pero realmente es un proceso bastante largo y bueno, hay que también estar nosotros prevenidos y llevar todas esas indicaciones que nos dan por parte de ACUSA. Y ACUSA tiene alguna página de Facebook, yo les pido que puedan, por favor, lo mencionen para que la gente lo recuerde. Sí, pues nos encontramos en Facebook, así igual como ACUSA Trixco, así nos pueden buscar y ahí cualquier sugerencia, cualquier comentario que quieran hacerlo, pues con gusto estaremos compartiendo esta información. ACUSA es con doble C. Con doble C, ACUSA con doble C. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, y nos esperamos el siguiente lunes con más temas de prevención social, ¿no? Así es. Continuamos en Nueva Mujer y bueno, agradecemos esta ocasión.